Mira, creo que la parte fina en este momento es entender y demostrar y decirles a todos los, a toda la gente, inclusive de Morena, ¿no?, que el discurso que está manejando Claudio X. González y su grupo es falso, porque Movimiento Ciudadano no es parte de Morena, ni se quiere aliar a Morena, ni está buscando de ninguna manera congraciarse con el presidente de la República. Movimiento Ciudadano está buscando una posición muy clara, no va a ganar las elecciones, tampoco el frente. Movimiento Ciudadano lo que quiere es crecer, crecer en votos porque eso significa prerrogativas. Es el único sentido.